Está todo bien, mirad qué vistas. Y mira cuánta gente hay ahí. O sea, se ha llenado el hotel, o sea... No sé decir la gente que había fuera del hotel, pero yo recuerdo que en México no podíamos ni dormir, porque eran constantes gritos todo el día y noche, ¿no? Es que además Rubén le sabe mal que la gente esté allí, le sabe mal que la gente esté sin dormir, que la gente le quiera ver y no le pueda ver... Entonces, claro, él durante el día quiere salir muchas veces, pero claro, tienes que preparar un dispositivo de seguridad para que él pueda salir, ¿no? Entonces, hubo un momento que lo conseguimos, salió... Y fue unos gritos tales que cuando Rubén y yo volvimos a entrar, nos mareamos. Eran un subidón de una manera que... que me daba miedo, ¿eh? En plan, ahí te juro que me daba miedo perder la cabeza. El hecho de llegar al aeropuerto, que la gente loca perdía corriendo detrás de los coches, pegando en las furgonetas. Nada más salir del aeropuerto ya estás con motos gubernamentales escoltándote, ¿sabes? Estadios llenos de personas. Filas en plan que daban la vuelta al estadio completo. Gente aporreándonos en el coche, ¿sabes? En las ventanas del coche. Era como... ¡Pah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Gente, todo el rato, en la puerta... Ya no en la puerta del hotel. Teníamos seguridad en la puerta de la habitación. Porque había gente fuera de la puerta de la habitación. Imagínate. O sea, no podía salir de la habitación. No podía salir de la habitación. Tenía un pasajar commune. Tenía un pasajar de la habitación. Entonces, si tengo queETrol. Deciriling el gekommen. Tenía un pasajar de la habitación. Seal y un pasajar de la habitación. ancor del hotel.